Maravilloso, Gilo, Hernández, ahí está. Para el Feliciano Hernández, abuítos, 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 caballos, amigos, a Chava Hernández y a todas las familias, abuítos, abuítos. Te vamos a jugar con esta temita, sabroso, sabroso, con el agachetito, y el agachetito, compadre, ¿verdad? ¿Verdad, sí? Maravilloso. Vámonos con esta temita, a los nieves de enero. Maravilloso. Y mentira Esperemos el tiempo A ver si cambiará Y mentira Al principio dice Que la bendiga Viene el rector Y la vida vive Y luego pasarlo Sería lo primero Sería lo primero Y luego pasarlo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!